Con esta modificación la ley se ampliará los objetivos de la empresa incluyendo los aeropuertos internacionales y cambiar la figura de cogerentes generales por el director general y subdirector general. Persigue el fortalecimiento de la administración del Estado en función del interés público, preservando la institucionalidad a través del respeto al principio de legalidad al proceso de estabilización y de institucionalización del país. Dicha iniciativa fue remitida con carácter de urgencia por el presidente de la República. Ley de la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales. Artículo 1. Creación. Créase la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales como una entidad descentralizada con patrimonio propio, personalidad jurídica y duración indefinida, que en el texto de esta ley se denominará simplemente la empresa. Artículo 3. Objeto. La empresa tendrá por objeto la administración de los aeropuertos nacionales e internacionales existentes o que en el futuro se desarrolle en la República, adoptando las medidas necesarias para la organización, funcionamiento y modernización de los servicios aeroportuarios y funciones auxiliares al mismo. Artículo 4. Órganos de dirección y administración de la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales. La empresa tendrá los órganos de dirección y administración siguientes. Tercero. Dirección general conformada por el director general y el subdirector general. Cuatro. Direcciones específicas. Artículo 5. De la Junta Directiva de la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales. La Junta Directiva es el órgano superior de la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales. Estará conformada por los funcionarios siguientes. Primero, el director general de la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales, quien la coordina. Artículo 6. Funciones y atribuciones de la Junta Directiva de la Empresa. La Junta Directiva conocerá y aprobará las propuestas que le haga el director general de la Empresa. Educatoria para las sesiones serán por medio del director general, quien coordina la Junta Directiva de la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales. La Junta Directiva de la Empresa sesionará una vez al mes y extraordinariamente cuando las necesidades lo requieran. Habrá corum con la participación de cuatro de sus miembros y las resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos. Dicha reforma fue aprobada con 91 votos a favor. Noticias 12, Darlen Tellez.